Nosotros nos enteramos extraoficialmente, vía verbal, de algunos funcionarios del complejo turístico que están haciendo una intervención acá a la obra. Tenemos entendido que se le ha resuelto el contrato a la empresa contratista por el plan Copesco y nos hemos acercado a inspeccionar. En verdad solo estamos como veedores, porque el plan Copesco está haciendo un acta de cómo lo encuentra ahorita, cómo está el proyecto con una notaria pública. Y bueno, nosotros como municipalidad y también parte integrante del complejo turístico nos hemos acercado a pedir alguna información, pero los funcionarios del plan Copesco, en este caso trabajadores, no dan ninguna información. Nos piden que conversemos con el viceministro, en todo caso con el director. Y esto un poco nos indigna, porque en realidad nos está causando pérdidas económicas acá al complejo turístico. Además, siempre nosotros hemos estado haciéndonos llegar nuestra desconformidad por el proceso constructivo que se está llevando acá en este proyecto. Hay madera de mala calidad, hay enchapes de mala calidad, aleros que no están de acuerdo a nuestra región. Pero bueno, ahora lo que se viene, la empresa se está retirando, están resolviendo su contrato. Y esperemos de acá, en el tiempo más corto posible, el plan Copesco lo termine la obra por administración directa, en todo caso nuevamente solicitarán el saldo de obra que tienen. Una empresa de Lima, tengo conocimientos, se llama Machos Contratistas. Tengo conocimiento que esta empresa también ejecutó el ex hospital regional, no me equivoco. Bueno, es esa empresa que ha ganado. Y ahora vemos en realidad que no ha cumplido con los tiempos, ha habido operación de plazos. Es verdad que ha sido nosotros como bañosinos y con autoridad un poco indignada. Bueno, esperemos que el plan Copesco cumpla. Y también el ministro la semana pasada estaba por acá, le ofreció que va a cumplir con este proyecto, que nos va a entregar de acuerdo a lo que estaba diseñado en este proyecto. Entonces, esperemos eso, ¿no? Porque en verdad los plazos ya se han pasado, había presiones de plazo. Y ahora lo que, en verdad, la empresa es responsable que ha abandonado este proyecto. Sí, justo hay problemas con los trabajadores. Los trabajadores hicieron llegar su queja, llegaron un documento. Hicimos llegar también nosotros al director del plan Copesco, vía correo electrónico, se les ha enviado, pero no hay ninguna respuesta. Entonces, yo les pido también a los señores trabajadores de acá de la obra de Copesco, de que, bueno, exijan que se les paguen. Y también a los funcionarios que cumplan, ¿no? Porque en realidad eso está haciendo quedar mal a la empresa. Y también, más que todo, al proyecto, ¿no? De que, aparte de que nos ha causado daños a nosotros, está causando a los trabajadores mismos, ¿no? En este complejo estamos acá haciendo un plantón. ¿Por qué? Porque la empresa no cancela a deuda a los trabajadores. Estamos sin pagos, tres semanas, cuatro, cinco, seis, y hasta, probablemente hasta ocho, creo que, semanas, ¿no? Pero hay personal que desde el año pasado no cobra. Están por acá a mi lado, están presentes y como ha llegado hoy día la Supervisión de Lima, el plan Copesco está haciendo las observaciones y nos da a entender que ya la empresa ya lo cancela, ya no va a estar acá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? Esperar, organizarnos para hacer un acta, dar todos los nombres a los trabajadores. Estamos aquí para hacer un reclamo formal ante las autoridades, ¿no? Y entonces, bueno, esta obra para mí hay mucha inversión y de lo cual ha sido para mí mal invertido. Inclusive, da mucha pena, ¿no?, que el proyecto se quede así y hace mucha falta aquí a la ciudadanía, ¿no? Algo de 30 trabajadores somos por acá. Probablemente, yo calculo, ojo, cerró unos 60.000 soles entre contratas, carpintería, electricidad, soldadura, ¿no? Pintura, algo de 60.000. Se ve que están retirando sus cosas, se han visto ya unos camiones en las noches que están sacando. Yo también le he visto los camiones, ¿no? Están embalados por ahí y habrán salido quizás en la madrugada. Y otra cosa, el problema es ahora, en esta obra, se para. Viene el ministro, creo que hace ya algo, puede ser algo de 25 días más o menos. Bueno, dijo que el proyecto debe acabarse el 28 de julio o antes del 28, debe estar entregado. Pero así, en este plan, no. Yo he sacado un cálculo, yo conozco la construcción acá, por lo menos de tres meses y medio a cuatro, para que pueda entregarse este proyecto. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas inconclusas, inconclusas, que perjudica todo acá al complejo, ¿no? Como 2.170 soles fue la cuenta que yo saqué con el administrador ayer. Y eso fue lo que me dijo, que me restaban 2.170 soles, que poco a poco no iban ahí pagando. Le pedí que me diera como una garantía, una constancia de lo que me han abonado, de lo que me restan. Y no quiso. Bueno, pues, ay, ¿cómo hago yo? ¿A quién le reclamo yo? Así, sin nada, solamente con las boletas de pago. ¿A quién le reclamo yo de lo que me adeudan? Me dicen, no, que sí, que te pagan, que no sé qué, pero no tengo un respaldo, pues, con qué reclamar para que me paguen, pues. La cámara, la comida. Hacer lo que me... Y ya la otra cuestión es que ya aquí, ya el cuarto, lo que le quedan son como dos, tres días de vigencia, no tengo ni para pagarlo. Y no sé dónde iré, y si me voy, pues menos me van a pagar, pues. Entonces no encuentro qué hacer, cómo hacer, pues, a quién reclamar y a quién acudir, pues. ¡Queremos que nos paguen! ¡Queremos que nos paguen! ¡Queremos que nos paguen!